Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos en un video Un poco especial, porque es comienzo de serie Y comenzamos una Una nueva serie, como es esta serie por el canal De mi GM Vamos, de mi GM, del manager De FIFA 18 En el que como veis, pues hemos cogido al Lorca ¿Por qué el Lorca? ¿Por qué? Pues porque es un equipo De segunda división de la liga española De la liga 1-2-3 Y es el que menos, digamos Ahora lo vamos a ver Vamos a ver el informe del ojeador antes Vale, muy bien Muy bien, luego esto ya lo miraremos Más detenidamente, ver Vale, perfecto Vale ¿Por qué? ¿Dónde están? Aquí en los objetivos Como veis, pues tienen muy Muy bajos los objetivos Cuelga, no hay billetes En al menos 50-200 partidos Ficha a un jugador de la cantera asignado A la posición de defensa, ficha a dos jugadores Con menos de 20 años que tengan un potencial más alto De la evaluación de... Vale, ese hito continental y demás Bueno, esto... Pues son, como digo, objetivos Bajos para... Para... El equipo Y lo que vamos a intentar Va a ser, pues eso Jugar el primer torneo este de... De clasificación No, este, vamos De invitación, perdón Ganarlo y... Y nada Y ver que sale Como funciona Así que venga, vamos a jugar el primer partido Bueno, aquí estamos con el primer partido Así que... Venga, vamos a... A ver qué tal se da Venga, sacamos Bueno, pues hemos acabado el partido con dos goles El primero de Nando En el minuto 62 Ahí vemos Como recorta Bueno, normal Un gol normal Centro Remate solo en el área Y... Y gol No queda otra Y el segundo gol de Nando también Aquí vemos Un pase al hueco perfecto Y una vaselina así por encima del portero Para humillar un poquito Y meter el 2-0 Perfectamente Así que... Un buen partido de comienzo 2-0 Hemos ganado Bueno Y aquí vamos con el segundo partido de... Del torneo Vamos a ver Qué tal se da Bueno, pues en este segundo partido Hemos tenido Un par de complicaciones Empezamos metiendo gol con Santi Luque En el minuto 23 Es un gol sencillo Centro Remata solo en el área O sea, completamente solo Y... Tremenda para el minuto Solo en el área Pero luego Nos sacaban una tarjeta roja Atomislav Komeld Y nos fastidiaba un poquito el partido Eh... Esta era La... La amarilla Vamos... Eh... A ver Porque... Sí... Sí Esta ha sido la roja Que bueno Que... Que ya me dirás tú Que roja es esto A ver Eh... Cómo se... Ya me dirás tú Que clase de roja es esto Pero vale Luego... Eh... Nos hemos parado Un... Ha habido otro gol En el 32 Perdón Aquí bueno Pues se ha demarcado solo Y se ha parado Reaportando el defensa Y bueno Será con el portero Así por el lado Un... Un golazo Yo pienso Un muy buen gol Luego Nos hemos parado un penalti En el 40 Se ha parado un penalti En el 45 O sea Una lectura buenísima En el futuro Y se ha parado ahí Con la mano izquierda Como vemos Y menos mal Esa parada Porque luego en el 66 Jesper Drost Del otro equipo Daba este pedazo de pase Y aunque Lo he intentado defender Eh... Nos han acabado metiendo gol Y ha sido un gol La verdad Es un pedazo de pase Y un gol Bastante bueno Así que bueno Hemos quedado al final 2-1 Perdón 1-2 Y como vemos Pues ha sido un partido Bastante igualado Si es verdad Que nosotros hemos jugado Con uno menos Pero ha sido un partido Bastante igualado Bueno pues Vamos a ver Cómo van las tablas Y demás Y acabamos el episodio De hoy Bueno Como veis Tengo En el progreso Del jugador Estoy Perdón Entrenando a este Delantero Porque es joven Y tiene Buen Tiene en teoría Es bueno Para subirle la media Y eso Así que estoy entrenándole Vamos a ver En la oficina Que nos han mandado Para el traspaso Jugador sancionado Este jugador Que nos da las gracias Por... Encima del Tomislav Este No, no sé Si ha sido El que nos han echado Voy a mirarlo Porque Creo que sí Le hemos sacado Y nos le han echado O sea Muy bien Bueno Pues aquí sacamos El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao, chao